Hola, buenas tardes, aquí estamos viendo una prueba de lo que hace el cápsule, aquí, para limpiar los cascos de los tiros que tenemos, si, estos son los cascos, si ven la comparación, este es un casco limpio por el cápsule, y este es uno que no está limpio, si, este es el cápsule de no tener el trombo, si, y este queremos limpiar nuestra colección de cartuchos o simplemente para recargar, entonces es muy sencillo, aquí tenemos cápsule, aquí tenemos una, una, este, les llaman scotch brie, si, este es para limpiar, es más poquita de lo que se limpian los, este, los trastes, si, tiene una, una pequeña, este, esponja dura, en la cual, este, puede limpiar los cascos, pues aquí tenemos cápsule, aquí tenemos en este papelito tenemos cápsule solamente, es cápsule común, no es nada, no es normal, lo que hacemos, es simplemente embarrarlo, el casco, si, se embarra completamente, si, un poquito con los dedos, entonces con la, con la scotch brie, si, o esponja para limpiar los trastes, si, se le empieza a limpiar, se le hace para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, mientras se le va dando vuelta, y aquí están viendo como está brillando, si, no es nada del otro mundo, simplemente, este, irlo limpiando poco a poquito, si, aquí se ve, como se va limpiando, si, esto le sirve también para, para los que tienen, los coleccionistas, ahí que les gusta, coleccionar tiros, si, no pasa nada, ya que es simplemente cápsule, si, te arregla con la panza, que, imagínense, hay que hacer la cápsule, si limpia los cascos, que están limpiando en la panza, si, entonces, aquí le pueden dar, ustedes, tranquilamente, ir limpiando sus cascos, si, aquí está, lo estamos limpiando, si, pues de arriba hacia abajo, hacia todos los lados, hacia todas las direcciones, y ustedes están viendo como está brillando el casco, si, aquí tenemos el casco, como está brillando, si, a comparación de lo que no tenemos nosotros, si, y así tan sencillo, unos segundos, ya, ya ustedes están limpiando, este, otra cosa que se puede hacer, para quitarle el olor a cápsule, si, el casco, con, este, con esmalte para uñas, si, se pone en un trapito, esto presta, pues que será, este, 10 pesos, aquí en México, si, si, se lo echo un poquito, si, le quitamos todo, todo el exceso que tenemos de cápsule, si, y dejamos un casco limpio, brilloso, si, aquí está, este también, si lo vemos a, a comparación, por ejemplo, de estos cascos, si, estos cascos que no están, no están limpios, si, ustedes ven el contraste, aquí está, el que está limpio, y que lo limpiamos con cápsule, este también lo pintamos, lo limpiamos con cápsule, y eso está, no lo hacemos limpiando, es muy sencillo, si, y, pues nos ahorramos, ahí una lana, ahí en el tramo, este, ahí les estaré presentando algunas ideas, ayudas, también para que, este, para que se vayan, algunas dudas que me han preguntado, de los amigos, hemos sacado, este, ahí un resumen, y, este, les estaremos ayudando, ahí un poquito, estos son para que toda la oficina, al tiro y a la cacería, pues hay que se dé un poquito de ayuda, si, muchas gracias por escucharme, y esperamos en otro video, estarnos ayudando con otra cosa, si, es muy sencillo, lo que necesitamos es, esmalte para humis, es con el que le quitan, se quitan la pintura que sube las mujeres, un trapito, si, cápsule, de la que ustedes quieran, aquí, pues, usamos de la mente, que es la que no hay que hacer, pero igual puedes utilizar, este, cualquier cápsule, si, es poquita, no necesitas mucha, es nada más para estar limpiándolos, y veamos los resultados, aquí están los resultados, de, de la limpieza de los, de los cascos, si, ustedes ven aquí el contraste, y verán que, este, pues, vale la pena, este, muchas gracias, y, este, nos vemos en otro video.